Concentrarnos en el aquí y ahora, aquietar la mente, tener conciencia y manejar nuestras energías son procesos que son complejos pero no imposibles. Hoy vamos a comenzar con algo que es fundamental, que es conocer los principios básicos para lograrlo. Música Mindfulness o atención plena significa prestar atención de manera consciente al momento del presente con interés, curiosidad y aceptación. Edith Herrera del Centro Holístico OMN nos explica más profundamente en qué consiste esta técnica que en los últimos años ha sido incorporada a la psicología y a la medicina en occidente. Música A los que les interesa indagar sobre la inteligencia emocional y trabajamos con las técnicas del Mindfulness. Seguramente te preguntarás qué es el Mindfulness. Bueno, es una técnica técnica para meditar que pone su foco en la respiración. En los niveles de respiración hay cuatro tiempos, perdón, en los tiempos de la respiración que quizás, quizás o seguramente hay muchas personas que no han, no saben o no han puesto su atención en la respiración. La respiración es algo muy importante para el ser humano, para la persona. De hecho, lo primero que hacemos cuando venimos a este mundo, cuando nacemos es respirar y lo último dejamos de respirar. Entonces, centrarnos en la respiración, poner la atención plena en la respiración con el único objetivo es relajar, tranquilizar nuestra mente, buscar el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Esto tiene como objetivo buscar la plenitud de la persona, del ser humano, estar en armonía, vivir en armonía, sentirnos bien con nosotros mismos, con los demás. Estamos en tiempos difíciles, en el cual el estrés, la depresión, son síntomas que por ahí mirando a las personas nos damos cuenta. Entonces, ¿qué tratamos de aquí? ¿Qué tratamos? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Un mayor equilibrio, que las personas encuentren un equilibrio, encuentren la armonía, encuentren la plenitud, que eso nos ayuda a vivir, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataría la técnica de Maifurnes? ¿En la atención o conciencia plena? En el aquí y en el ahora. Estar presentes y no dejar que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros proyectos invadan nuestra mente. En definitiva, de eso se trata el Maifurnes. Inclinaciones sentados. Inicia sentado sobre tus talones, en la postura de la roca. Entrelaza las manos y ponla debajo de la línea del pelo. Abre los codos e inhala y exhala mientras bajas la frente hacia el suelo, bajando en bloques desde la espalda inferior. Sigo bajando y lentamente subo. Inhala al subir, exhala y bajo sin despedir demasiado los glúteos de los talones. Inhala y sube en bloques desde la espalda inferior para volver a la postura de la roca. Inhala y luego sigue bajando. Sigue con este movimiento. Los codos se mantienen en la línea de los hombros. Los efectos de esta postura son que aumentan la circulación en la cabeza, masajea los órganos abdominales, fortalece la espalda baja, trabaja la entrega y la rendición. Inhala y exhala. Muy despuesito. Vuelve hacia arriba, desarma, relaja y vea la postura fácil. Entrelaza las manos, detrás de la espalda baja. Inhala profundo, exhala y baja tu frente lo más que puedas cerquita del suelo mientras tus manos se elevan por encima. Vuelve a inhalar, sube. Exhala y baja lentamente, sintiendo como se va abriendo el pecho, estirando. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Y ahí nomás baja tus brazos, relaja, suelta y descansa unos segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!